Buenas tardes a todos. Pues en primer lugar, agradecer al público su presencia hoy aquí, porque sin ustedes no podríamos realizar la tan importante labor de difusión que hace el Centro Sefarad Israel. Y por supuesto, pues agradecer la presencia hoy de dos ponentes de lujo, dos periodistas archiconocidos. Pedro Piqueras, periodista, toda su carrera la ha dedicado a los informativos, la de Radio y Televisión, en diferentes cadenas, en Radio Nacional de España, en Televisión Española, Antena 3 y ahora en Telecinco. Y Enrique Zimmerman, también periodista, ensayista, escritor y políglota. Y bueno, tenemos aquí una historia conversando con el enemigo de Oporto Abu Dhabi pasando por Tel Aviv, que Enrique ha querido presentar aquí en el Centro Sefarad, lo cual le agradecemos mucho. Es una historia familiar, una historia dura y al mismo tiempo muy bonita. Una biografía del autor, un viaje extraordinario por diferentes países, por Portugal, Oriente Medio, por Israel. Bueno, a mí me ha sorprendido una frase que, no por no conocerla, me ha parecido increíble, que es que más de 80.000 personas lograron escapar de la solución final atravesando los Pirineos y llegando a España. Y gran parte de ese proceso, pues hubo una persona, el abuelo de Enrique, que contribuyó a facilitar ese tránsito por los Pirineos. Bueno, es sorprendente la capacidad de adaptación que tiene el pueblo judío y eso, en muchos casos, se debe al antisemitismo imperante en Europa, que obligó a muchas familias a readaptarse, a reinventarse, como le ocurrió a la familia de Enrique. Y a salir corriendo de los países en los que tenían su trabajo, su vida, su familia, para buscar nuevos horizontes, especialmente a partir del año 1939. Y bueno, creo que aquí los que tienen que hablar no soy yo, sino las personas invitadas, con lo cual, ahora le voy a pasar la palabra a Jacobo Israel, que es el director de la RELA, para que hable un poco y ya luego pasamos la palabra a los ponentes. Muchas gracias. 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 Amigos, queridos amigas y amigos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Centro Sefarad Israel por el cariño y por la disposición que desde el primer día asumieron para que estemos hoy aquí en este salón recreto. Es bueno, con mí y para todo el equipo de Nagrela Editores estar hoy aquí para presentar el nuevo libro de Enrique Zimmerman, Conversando con el enemigo. Destacado por elista internacional y conferencista, nacido en Portugal, Enrique representa en Israel a varios medios de varios países en cinco idiomas, entre ellos España, Portugal, Estados Unidos, Francia, Brasil e Israel. Para mí, personalmente, Enrique ha sido, es y seguirá siendo siempre un ejemplo a seguir. Un ejemplo de defensa de la causa de Israel, de defensa de la verdad, de diplomacia y de moderación. Probablemente no estamos de acuerdo en algunas cuestiones, pero Enrique escucha, Enrique entiende y lo más importante, sea como sea, pienses como pienses, Enrique quiere y Enrique se interesa. Y esto es lo que le hace ser tan grande y dejar huella allá por donde pisa. Quiero agradecer muy sinceramente al periodista y amigo del escritor, al señor Pedro Piqueras, por acompañarnos en este acto. El señor Piqueras mantendrá un diálogo con Enrique Zimmerman y después se verá obligado a salir porque, ya saben, ustedes presenta los informativos Telecinco en escasas horas. En Conversando con el enemigo, Enrique comparte sus recuerdos de infancia, su carrera periodística y su edición de emigrar a Israel. El periodista relata su experiencia en negociaciones geopolíticas, conspiraciones internacionales y conversaciones privadas como las que mantuvo con el Papa Flamdisco. Estos memorios nos invitan a un viaje apasionante por hoy en el próximo para adentrarnos en unos conflictos de la mano de personajes decisivos. Líderes israelíes y palestinos, jeques árabes y estrellas futbolísticas. Todos enfocados bajo un prisma histórico y a la vez personal. Me van a permitir un solo minuto para hablar de Nagrela, la editorial del libro Conversando con el enemigo. Nagrela Vittores publica libros de temática judía en lengua española. Nuestro objetivo es fomentar el conocimiento de la historia y la cultura judía, de sus tradiciones y de su relación con el mundo actual y el Estado de Israel. Para todo el mundo de habla hispana, no solo para los judíos, sino para todos. Somos conscientes que la desinformación sobre Israel sigue muy presente en la agenda mediática y social de nuestro país. Es por ello que uno de nuestros pilares, sin duda, uno de los más importantes, es dar a conocer al mundo de habla hispana la verdad sobre Israel. Un Israel avanzado tecnológicamente, en libros como Innoverás. Un Israel con más unicornios por cápita del mundo. Libros como Startup Nation, lo describe a la perfección. Un Israel democrático. Libros como el de Noat, que acabamos de publicar. Israel guía para el país más incomprendido del mundo. Un Israel con líderes que han cambiado el mundo. Léase, por ejemplo, Soñar sin Límites de Simón Pérez o Prueba y Error de Hein Weissman. En definitiva, Modelo Editores es más que una editorial. Es un proyecto cultural y divulgativo que busca impulsar la reflexión sobre temas actuales. Y este, que hoy presentamos, lo es. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Invitamos al señor Pedro Pérez a que nos ofrezca unas palabras. Bueno, pues es un placer estar con ustedes. Como todos ustedes, vosotros, yo también tengo muchas ganas de oír lo que dice Enrique de su libro. Pero quería contar algo antes. Hace unos tres años coincidimos en una boda en Israel. Era la hija de un común amigo. Lo pasamos espléndidamente. Pues bien, al regresar al aeropuerto Ben Gurion, mi mujer y yo cogimos un taxi. Y estábamos hablando y el taxista nos preguntó, ¿son ustedes españoles? Y yo le dije, sí. ¿Y usted? Dijo, yo también. Dice, mi familia salió en el siglo XV de la zona de León. Y fuimos a vivir después a Turquía, primero Marruecos, luego Turquía y ahora aquí. Bueno, estamos hablando de todo. Nos entendíamos perfectamente. Él en ladino, nosotros en castellano. Bueno, en aquel momento yo le dije, mire, yo cuando era joven tenía un grupo de música tradicional. Es así, yo estuve en un grupo de música tradicional y tenía un repertorio donde incluíamos cinco canciones sefarrías. En aquellos tiempos, era el año 75, ¿no? O 74. Unas canciones preciosas. Y yo les canté una, canté la primera estrofa, de una canción que decía, una pastora yo a mí, una isla hermosa. Una pastora yo a mí. Es preciosa, ¿no? Paré y Moshe, que era el taxista, siguió la canción y dijo, De mí, sí, que es una dorima, se llanó a mí. Y, bueno, os podéis imaginar lo que fue aquel taxi, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, toda alegría, toda celebración, bajó el hombre, nos llevó la maleta, nos abrazó en la pelu, parecía un familiar, realmente, ¿no? Y nos despedimos con nuestro deseo de volver a Israel. Bueno, esto lo cuento porque entonces pensé, y pienso ahora, en mi larga amistad con Enrique Zimmerman, desde que estábamos ambos en Antena 3. Con el recuerdo de aquellas canciones, yo llego a tener una sensación de que Enrique y yo ya éramos amigos antes de conocernos. Cosa que es muy importante. Pero entonces, hemos trabajado una amistad, yo creo que muy buena, bonita, basada fundamentalmente en el aprecio, pero también en la admiración. Yo admiro a Enrique. Enrique, muy buenas tardes. Enrique nos ofrece un libro en el que nos cuentan su vida. Es un libro de memorias, es un hombre muy joven, pero es que es un hombre muy joven de 63 años que tiene muchas cosas que contar. Y ese libro la estructura de una manera preciosa. La primera parte es su vida, la vida de su familia, que, perdonadme, pero me emocioné en algún momento leyendo esa historia. Era una historia tan bien escrita, yo diría que podría parecer, pues, una obra de Inre Kertes o de Sándor Mara y... A la gente ha dicho que algún otro autor también, Miran Kundera, por ejemplo, ¿no? Muy bonita. Es una historia escrita desde el alma centroeuropea, as que nací. El alma de describir los personajes, describirlos con profundidad y con dulzura. O sea, que es algo tremendo. Es la historia de la venida de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? La historia personal y familiar. Bueno, las descripciones son tan claras y tan bellas que tras leer esa primera parte, yo creo que todos vais a tener conciencia de quién es su abuelo, quién es su abuela, quién es su padre, quién es su padre. Sobre todo, vais a descubrir una persona. Yo, cuando iba por la página número 10, le dije, Enrique, tú eres como tu abuelo, como Mir. Y me dijo, sí, sí, soy como mi abuelo. Y cuando llegué a la 34, vi que él lo decía claramente y decía, me veo reflejado en mi abuelo perfectamente. Todo lo he aprendido de él. Bueno, Enrique, ¿qué es lo que has aprendido de tu abuelo? Muy bien. Lo primero, Pedro, que aprendí de mi abuelo es en no tomar las cosas como algo, que bueno, que todos te deben. Bien, a mí me emociona profundamente que tú estés aquí y que seas quien esté en esta silla y que me estés preguntando y que estés diciendo lo que acabas de decir. Tengo la impresión de que me hiciste una radiografía leyendo el libro y es como un striptease público casi lo que yo hice contigo en este libro. Luego, el lugar en el que nos encontramos es muy especial para mí y yo creo que para todos nosotros. Y os quiero agradecer también el que nos haya recibido. Luego yo cuando escribí este libro era un libro tan personal, un libro tan de mi corazón, de la esencia, que no quise ir a una gran editorial, quise ir a una editorial con alma. Y por eso vine a vosotros y por eso quise que lo hicierais vosotros tres, Rubén, Rubén Derner, Susan y Jacob. Y de verdad que os lo agradezco de todo corazón. Esto es lo que yo aprendí en primer lugar de mi abuelo, saber agradecer. Mi abuelo era un luchador, era un hombre que, bueno, que él fue el primer judío en Polonia que tuvo permiso para estudiar Derecho. Pero los judíos no tenían permiso para estudiar en la universidad en los años 20 del siglo pasado. Pero él tenía un amigo, un poco lo que me pasa a mí, que tengo buenos amigos, tenía un amigo conde polaco que era mal alumno y que quería estudiar con él. Y mi abuelo era muy buen alumno y quería copiarle en los exámenes. Y consiguió un permiso especial y a pesar de ser judío, estudió la carrera. Pero la tuvo que hacer en pie, porque era judío, los años 20. Estudió toda la carrera en pie y todos los demás estaban sentados. Y un día él dijo, no tenemos futuro aquí y quiso marcharse. Y le dije a mi abuela que esperase, que él se instalaría en Estados Unidos, que era la Golden Medina, le decían, el país dorado de la democracia, donde los judíos tendrían derechos. Y de camino cruzó toda Europa en tren, llegó a Lisboa y le prendieron. No metieron a la cárcel, porque vieron que tenía un sello soviético y pensaron que era un agente comunista. Hasta que entendieron que no lo era y él salió y le encantó la gente. Dijo, qué gente más simpática y no tiene nada que ver con los ucranianos, que eran bastante antisemitas, sus propios vecinos. Y se quedó en Portugal. Y luego llega mi madre, de España, de una familia sefardí. Cota. Cota, exacto. Y él, que era muy inusual en ese momento, una familia ashkenazí con una familia sefardí, que se casaran, era como, le llamaban matrimonio mixto. Y eran todos judíos. Y yo soy producto de ese aperturismo que mi abuelo empieza y que transmitió a mis padres y esa voluntad de acercar entre distintos grupos humanos, sociales, religiosos, políticos. Y creo que esa es la principal herencia que él me pasó. Y otra más. Otra más, yo creo. Algunas más. Me impresiona en el libro cuando cuentas que tu abuelo en ningún caso quería hablar de un abuelo a usted. No quería hablar. Y decía que no lo hacía para no transmitir, para no dar una sensación de odio a sus nietos. Para no contagiarnos el odio. O sea, hay que entender que mi abuelo, mi abuela, vienen de estas familias que en un solo día, en 1942, perdieron 70 parientes en su ciudad. En la ciudad en la que vivían hacía varios siglos. Lutsk, que hoy en día es Ucrania. Entonces era Polonia. Imagínate lo que es, que ellos se enteran al final de la guerra que todos fueron fusilados en un momento determinado. Menos uno que se refugió en los bosques y luchó contra los nazis y murió luchando. Él junto a otro grupo de personas, pero la mayoría, mujeres embarazadas, ancianos, mis bisabuelos, todos en un mismo día excavaron su propia fosa común y fueron fusilados allí. Y ellos se enteran de esto en Portugal. Imagínate, perdieron toda su familia ipso facto en un momento. O sea, es algo que te puede traumatizar para el resto de tus días. Y cuando yo, que era muy preguntón, y mi abuelo es su culpa, él me decía, cuéntame, ¿qué buena pregunta hiciste hoy en el cole? No me preguntaba, ¿qué aprendiste en el cole? Sino, ¿qué buena pregunta hiciste? Es como en la agadá, que hay el niño que sabe preguntar, ¿no? Que es muy el hijo que sabe preguntar, que es tan importante. Bien, y yo le preguntaba mucho y le dije, abuelo, tienes que contarme qué pasó a nuestra familia. Hasta que cuando hice el bar mitzvá y ya según el judaísmo estás considerado adulto, con 13 años, no me podía decir que no. Y me dijo, no quiero hablar de esto porque no quiero contagiaros a ti, a tus hermanos y a tus primos, el odio. Y yo le dije, pero es una realidad. Tenemos el derecho de saber qué pasó a nuestra familia. Y ahí me lo contó. Y luego fuiste descubriéndolo tú también, ¿no? Y yo fui a Auschwitz recientemente, hace pocos años, y vi los nombres de todos mis familiares. Fue un shock. Está filmado todo esto. Y me llama la atención, es algo común en familias judías, ¿no? La carta de alguien que recopila toda la información, la envía, y todo eso ocurrió gracias a la carta. Yo creo que en cartas así, de otras familias, por ejemplo, a Borsen, un amigo mío, un amigo, un amigo, y se enteraron de lo ocurrido con su familia en Polonia, con la carta. La carta, ¿no? Tú dices algo que es dramático y lo expresas poéticamente. Es un drama poético. A veces fueron eclipsados en la tierra. Es decir, eso es algo que ocurrió con muchas personas. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto ahora. ¿Cómo es posible? Ay, perdón. ¿Cómo es posible? Sí. Oye, fíjate, como yo lo llevo de corbata, nunca vas a sujetarlo, ¿no? Pero estaba contando que es un hecho en muchas familias judías, el hecho de enterarse por una carta lo que ha ocurrido con la familia. Que lo expresa de una forma muy poética, hablando de fueron eclipsados en la tierra. Dramáticamente poética, ¿no? Esto ha ocurrido mucho. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo después de eso, y a pesar de que tu abuelo no quería impregnarnos de odias, etcétera, etcétera, cómo se puede vivir sin odio? ¿Cómo se puede luchar por ser como tú eres, eh? Equilibrado, veraz, intentando buscar la verdad. Todos tenemos evidentemente el peso de una ideología, pero la lucha por la verdad, te aseguro que a mí me ocurre también. Esa es la lucha por la verdad, pero con esa historia por detrás. Es duro, pero yo creo que justamente no me deja otra alternativa. Cuando tengo este pasado, y quieras o no, nosotros somos, ahora se habla tanto de refugiados, de repente llegué a la conclusión, a mis cincuenta y pico de años, de que yo también soy hijo de refugiados. Y no era consciente de esto. Y me imagino que todo este bagaje, toda esta historia, está allí, está en mi ADN, está marcado muy profundo. Pero eso justamente, Pedro, me da una obligación de ser honesto, de ser equilibrado, de buscar la verdad. Y sobre todo de buscar que impedir la guerra y el antisemitismo, la xenofobia, el odio, este odio gratuito que infelizmente en el mundo actual está creciendo. Estamos 80 años después del holocausto y en vez de ir hacia atrás, vamos hacia adelante. Te contaba otro día que estuve, que voy mucho a los países árabes, al Golfo sobre todo. Estaba en Abu Dhabi y un rabino decidió hacer su boda en Abu Dhabi. Un rabino joven, casarse ahí, hizo su boda y estaba lleno de jeques allí. Y él contó una cosa increíble. Dice, yo en Abu Dhabi voy vestido como un ultraortodoxo y nadie me dice absolutamente nada. Todo lo contrario. Me dan todos los honores. En París o en Londres tengo miedo porque me pegan. En el año 2022. O sea, estamos ante una situación realmente problemática a ese nivel y hay que tomar todo eso en cuenta. Volvemos a polarizarnos todos de alguna manera. Así es. Enrique, yo te sigo. Te sigo por todo tu trabajo, todo lo que haces, pero quería hablar de ti como el periodista. El periodista que ya te digo, conocí hace muchos años. El periodista que un buen día te viniste a trabajar conmigo cuando yo cambié de cadena también. Te viniste a Telecinco y el periodista al que he visto en situaciones muchas veces peligrosas. Yo creo que Enrique, supongo que todos lo sabéis, pero ha estado en contacto con grupos rivales, enemigos, capaces de matar en algún momento. O sea que ya se ha entrevistado a responsables de organizar matanzas de judíos en algún caso. O sea que podemos hablar de eso también. Ha sido un trabajo yo creo que vibrante, brillante y valiente. Estoy seguro de que tú has tenido por tu vida y por la vida de los tuyos. Incluso por amenazas que había contra tu propia hija, la primera. Así es. Y todo esto por tu labor periodística. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva el día a día? ¿Cómo te enfrentas a tu mujer en aquel caso? Que seguro que te dijeron, Enrique, ¿merece la pena todo esto? Me lo preguntaron muchas veces, pero mira, yo siempre tenía miedo de tener miedo. Tenía miedo, claro que sí. Y no solo por mí, porque tú sabes que cuando vamos al terreno, vamos varias personas. Hay un cámara, a veces hay un productor. Y yo me sentía responsable por las vidas de esas personas también, no era solo yo. O sea que iba con mucho cuidado. Y siempre decía mi equipo, cuando estábamos en zonas de guerra, no somos rambos, somos periodistas, no os olvidéis. Y hubo situaciones de, es muy curioso lo que ocurre a una persona cuando está en una situación de peligro. Hay gente que se queda paralizado y se queda en el búnker y no es capaz de sacar la nariz. Y hay gente que se le apaga el botón del miedo y que cree que está en una película y que es un protagonista y corre riesgos extraordinarios. Yo siempre intenté estar en el medio de esto. Yo te iba a decir, hay una tercera vía. La persona que piensa en los momentos de riesgo, ¿no? Sí. Y que trata de, bueno, de solventar la cuestión con... Sí. Pero sabes que lo del riesgo también es algo que tú, con el tiempo, ganas una cierta experiencia. Yo me he fijado que la gente que normalmente fue víctima de todo tipo de operaciones en las que estaban, que estaban cubriendo como periodistas, eran muchas veces novatos. Gente que era la primera vez que llegaba allí, que estaba un poco perdido y se creía que, bueno, que los periodistas son inmunes a lo que ocurre. Cuando tienes experiencia, como en todo en la vida, es distinto. Pero te diré que era más duro aún otra cosa, Pedro. Bueno, lo estaba contando, hoy alguien me habló de esto que habrás leído también, cuando el jeque Yassin tenía una obsesión conmigo. Cada vez que él quería hablar a la prensa extranjera fue el fundador de Hamas y el líder de Hamas. Y era un tetraplégico que tenía voz de pito, perdón, pero que con su voz movía cientos de miles de personas. Y yo me acuerdo que él me llamaba continuamente. Y una de las veces que me llamó para entrevistarle fue el día siguiente de un atentado en frente al colegio de mi hijo Yair, en el que una compañera suya, que estudiaban juntos cine, Adar Erskowitz, dijo Nadivajá, ella estaba 15 años, tuvo hambre, fue a comprar un showarma en frente al colegio y vino un suicidado, enviado por Hamas, enviado por el jeque Yassin, se explotó, la mató a ella, se mató a él y herió a veintipico de personas. El día siguiente, Yair, que hoy en día estoy muy orgulloso porque es un director de cine muy conocido, es candidato a los Óscares, etcétera, etcétera, empezó su carrera conmigo, pero ahora ya está en otra, ya no quiere trabajar conmigo. Pero Yair en ese momento, o sea, yo me acuerdo que él no hablaba, pero tenía mucho miedo porque fue al funeral, fue a la semana de luto y era compañera de su clase. Bien, el día siguiente me llama el ayudante, el brazo derecho del jeque Yassin y me pide para venir a Gaza a su casa. ¿Y qué haces? O sea, ese señor podía haber matado a mi hijo. ¿Y yo qué le digo? Y fui. Y te aseguro que me dolía el estómago de camino hacia allá, hacia Gaza. Fue una hora y media muy larga de viaje desde Tel Aviv hasta Gaza, en ese momento. Pero cuando llegué allí, dejé de ser Enrique la persona, el ser humano, y pasé a ser el profesional, que es como un médico que trata a un terrorista. A veces, desde el periodismo, y te ha ocurrido, has sido capaz de evitar, por ejemplo, un magnicidio. ¿No? Quiero recordarlo, sobre todo para nuestro audiencia, creo que lo recuerdes tú, el momento en que he planificado una visita de Clinton a Gaza, y que hay un plan para matarlo. Y entonces tú intervienes, de algún modo, por la parte de atrás, cuentas lo que ocurre. Bueno, cuéntalo, cuéntalo. Estabas tú en antena. Sí, sí. Era el fin de semana. Y tú lo emitiste. Curioso, ¿eh? Por eso las historias tenemos, ¿no? Pero fue... Venía Clinton a Gaza. Imaginaros Clinton, el presidente de Estados Unidos, en Gaza. Hoy en día es impensable algo así. 97. Y yo voy al jefe de la jihad islámica, que era el grupo más pro-iraní, más anti-norteamericano. Se llamaba Abdallah Shami, un tipo con quien yo ya tenía una relación larga. La había entrevistado muchas veces. Y era un pro-iraní, un tipo... Él sabía que yo soy judío. No estoy seguro si sabía que soy israelí también. Pero iba allí con mucha frecuencia. Y de repente dije, este tipo le quiero escuchar el domingo, la víspera. Tú dirigías el fin de semana. Sí, sí. ¿Verdad? Con Antonio... No, en el turismo había estado. Sí, sí, he estado conmigo. Y fui allí para entrevistar a este señor un día antes, 24 horas antes. Y fue por la mañana. Llego allí. Estoy en su casa. Él trae a su hijo de 15 años, que se llamaba Ahmed. Le pone la mano encima y le dice, la gran frustración de mi vida es que Ahmed, mi hijo, no quiere convertirse en un mártir. El pobre niño estaba avergonzado. No me miraba a los ojos. Y luego yo le pregunto, ¿y usted qué quiere hacer durante la visita de Clinton mañana aquí en Gaza? Y él me dice, las cámaras de Antena 3 y también de SIC de Portugal, me dice, yo quiero verle muerto. Nosotros en la jihad islámica queremos ver a Clinton muerto en la franja de Gaza. Yo me empiezo a mover incómodo en la silla y digo, uff, nos fuimos a Tel Aviv, editamos este material, lo enviamos al informativo que Pedro presentaba a las 3 de la tarde y cuando termina el informativo empiezan los teléfonos de cadenas americanas, de las agencias lo estaban rebotando todo esto y diciendo que de esto el líder de la jihad islámica decía que quería ver el lunes Clinton muerto en Gaza. Y la CNN me llama, me dice, queremos esas imágenes, por favor, a petición de la Casa Blanca. Durante toda esa tarde, para nosotros, que era por la mañana en Estados Unidos, empiezan a emitir ese material, dándonos crédito, Antena 3, OI, Gaza, etc. Y de repente me llama mi productor palestino de Gaza, se llama Alam Ashrawi, y me dice, Enrique, no te imaginas lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que la CIA acaba de dar órdenes a Arafat de detener al jeque de la jihad islámica y toda la plana mayor de la jihad islámica, 10 personas. Y le dijo que si no lo hace, que Clinton no viene. Así fue. Y los arrestaron a todos. Ahora que recuerdo, Antonio Izquierdo, sí que tiene una anécdota contigo, y es un compañero de Antena 3, ¿eh? Y es cuando se produce la muerte de Isaac Rabin. Tú habías entrevistado a Isaac Rabin unos días antes. Un día antes. Un día antes, un día antes. Y él te llamó y te dijo, Enrique, ¿te das cuenta de que has hecho la entrevista póstuma de Isaac Rabin? ¿Es esta una de las cosas que tú estás más orgulloso, aunque luego muriera, pero haber tenido como periodista, como teresa, esa entrevista en ese momento? Que el mundo conociera lo que pensaba este hombre que después, lamentablemente, pues fue muerto en un atentado. Te voy a decir algo porque eres como un hermano y a ti no te voy a mentir. Cambiaría esta entrevista porque este hombre estuviese vivo ahora totalmente. O sea, para mí la entrevista fue tan dramática. Yo me acuerdo que yo insulté a Antonio por teléfono. Déjame en paz, le dije. O sea, yo perdí. Cuando él me dijo eso, yo no quería pensar en eso. Sí, por eso me pregunto. Por tus sentimientos también. Porque era un momento en el que Rabin sabíamos que se estaba debatiendo entre la lucha y la muerte. Estaba en el hospital Vígilo. Le había disparado tres veces, pero no se sabía qué pasaba. Y Galamir. Y cambió la historia. Cambió la historia de Israel en muchos aspectos. Fue dramático. Cuando un periodista como tú anda con unos y con otros buscando la información, a un lado y a otro, ¿no tiene miedo de ser tomado por espía en alguno de los bandos? Incluso por espía doble. Es decir, de estos que normalmente pueden fusilar por un lado y por otro indistintamente, ¿no? Claro que sí. Me han llamado espía mil veces. Y de hecho hubo situaciones debajo de la casa de Abdallah Shami, del jefe de la jihad islámica. Una de las veces, yo estaba en la puerta haciendo el plató, el stand-up. Lo que se hace cuando miramos a la cámara y hablamos dentro de un reportaje. Y mi suerte, lo que me salvó, fue que entiendo árabe. Y vi un grupo de jóvenes que cerraba a mi alrededor y dicen, este judío es del Mossad y está aquí porque es del Mossad. Y yo entendí que era un momento en el que teníamos que irnos corriendo al coche. Si no, no salíamos de allí. Y nos estaban cerrando alrededor. Pero no soy el único. Hay mucha gente. Está aquí mi pareja Nirito Fir, que lleva 12 años haciendo eso en todo el mundo árabe para llevar a cabo acciones humanitarias, ayudar a niños y crear clínicas y colegios desde Afganistán a Yemen a Siria. Recuerdo el caso de Elisa. Sí, y el caso de Elisa en Irak. En Israel, yo creo que, fíjate, todos nosotros, si piensas bien, somos descendientes de supervivientes del holocausto. Si hay algo en común entre nosotros, entre Elisa, entre Nirit, que toda su familia también de Alemania y yo, hay algo allí. Pero hay gente que hace cosas increíbles, Pedro. Yo tenía una motivación periodística profesional, pero hay gente que lo hace de forma totalmente altruista y que se arriesga la vida para salvar personas y salvar niños. Eso es extraordinario. Porque como tú trajiste aquí a Elisa en su momento y transmitimos ahí, hicimos un documental sobre su vida. Muy bien, muy bien. Ahora que hemos encontrado el camino de la paz, ¿verdad? Con Elisa, con Elisa también. Bueno, vamos a hablar de eso, de la paz. Porque este periodista, arriesgado, que una vez está en un sitio o en otro, que ha visto situaciones dramáticas, muy difíciles, que ha ido de cerca a lo que es la vida real del enfrentamiento. Pues es un periodista que lleva a cabo una labor, yo la conozco hace tiempo, porque claro, él me ha confesado algunas cosas hace muchos años, una labor importante en pro de la paz en la zona. Yo recuerdo cuando me contabas hace mucho tiempo, esto es muy discreto, ¿no? Ahora sí que se puede hacer. Cuando empezaban a ir constructores israelíes a algunos países árabes, eran los primeros contactos. Es decir, yo ahí estaba Enrique un poco patrocinando todo aquello, ¿no? Es decir, Enrique es un hombre que, por ejemplo, permíteme que lo cuente, pero yo hace poco, con el problema del agua que hay en España y en todas partes, yo venía de México, donde los americanos van a cortar el cauce del Colorado, porque un cauce que lleva agua a México, es un motivo de gran preocupación. Aquí nuestros agricultores de Extremadura querían cortar el del duero hacia Portugal. Y Enrique un día, yo creo que esto es el agua en forma de paz. Enrique un día firma con un motivo, el director del Mossad, con dos generales, con un juez, firma un documento para pedir al gobierno de Israel la cesión de agua a Jordania. El agua como medio de paz. Podemos citar, ese es un caso, ¿no? Pero luego ha habido un montón de... Hace un año y dos meses. Hace un año y dos meses que se produce. Y además, ¿cuántos son? 50.000 hectómetros cúbicos de agua. Cantidades brutales de agua. En un país necesitado de agua. Quiero decir, el agua como elemento de paz, en lugar de como elemento de guerra, que parece que aparece en otras sitios, ¿no? Y luego las conversaciones de Enrique, pues con distintos dirigentes en Bahrein, en Árabia, Saudi, etcétera, etcétera, y patrocinando y estando al tanto de todo lo que está ocurriendo. Hoy, tú te quejas de algo, ¿eh? Enrique, te quejas de que los acuerdos de Abraham no son tenidos en cuenta en Europa. Es decir, que estamos como si viviéramos hace 20 años, ¿no? En cuanto a lo que está ocurriendo entre Israel y sus, hasta ahora, enemigos árabes, ¿no? Es decir, ¿qué ha cambiado en Israel? ¿Qué ha cambiado? Que tú has sido testigo directo y es que a lo mejor no lo puede cambiar. ¿Cuál es la visión que hay ahora de esas relaciones entre Israel y los países árabes? Entonces, hace 12 años quiso el destino y yo fui el primer israelí que transmitió desde Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Oman y recientemente Arabia Saudita. Y ellos sabían exactamente quién soy para evitar justamente que puedan decir, este es un espía y vete tú a saber, quiero volver a casa. Y siempre, a propósito, me hablaban de una doctora, así le dicen en árabe, israelí, que está dando vueltas por aquí. Yo estaba seguro que era una americana, judía, y que están confundidos. Y luego, de repente, encontramos, me encuentro de que Nirit estaba dando vueltas por ahí, haciendo exactamente lo que yo hacía, pero desde otra perspectiva, una perspectiva humanitaria. Y realmente hay personas, no somos los únicos, hay más, que aportamos nuestro granito de arena a este vínculo con el mundo árabe en el que yo creo profundamente. Y muchas veces pregunté a mis interlocutores en Arabia Saudita, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a que cambiaseis de postura de forma tan drástica? En el siglo XX, la mayoría de los líderes árabes tenían una plataforma común, destruir Israel, eliminar Israel. ¿Por qué de repente, en el 2002, se reúnen en Beirut, a dos horas de mi casa, en la Liga Árabe, y proponen a Israel el llamado Plan Saudí de Paz, que luego se convierte en el Plan Árabe de Paz? Justo cuando explotaban autobuses en Israel, y había una ola de suicidas, de casi 200 hombres y mujeres bomba, y ellos hablan de paz con Israel en ese momento, y le pregunté, mira, es tres historias de la misma familia. La primera, 2011, no, perdón, 12, me invita Alianza de Civilizaciones en Catar a ser el moderador. 150 países, toda la ONU, Naciones Unidas allí, y yo soy el único israelí en el escenario. Me piden para hacer un discurso en Catar como israelí, era algo, la gente me miraba con la cara, realmente yo traje un mensaje de Israel, y de repente un señor muy mayor, con mucha dificultad para caminar, cruza un escenario gigantesco y llega a mí, y yo le identifico, es el mítico ministro de Exteriores Saudí, Saud el-Faisal, 40 años ministro, y me dice, señor Zimmerman, dígale a sus amigos que nuestro espacio aéreo está abierto. Y yo le digo, majestad, yo entendí lo que él me estaba diciendo, que si queréis atacar Irán, podéis pasar por nuestro país y por nuestro espacio aéreo. Y yo le digo, majestad, yo no soy piloto. Y él dice, sí, 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 y se va. Dos años después, su hermano, que era jefe de la inteligencia saudí, me invita a una reunión en Nueva York, en un hotel que se llama Pierre, que es saudí. Yo creía que me iba a dar una entrevista y no me la dio. Pero nos sentamos en el café del hotel y él hizo así. Todo el mundo sale, como en Sopranos, y nos quedamos solos en el café. Y ahí él me hace un montón de preguntas y luego me dice, pregúntame lo que quieras. Sabía muchísimo de mí, jefe de inteligencia. Y me dice, y yo venía con una pregunta clarísima, que es la que tú me estás haciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué estáis flirteando con Israel finalmente? Y él me lo explicó y para mí es lo más importante que os podéis llevar de aquí hoy. Y es la base de los acuerdos de Abraham. Lo primero, porque tenemos enemigos comunes. Irán, por un lado, nos amenaza, me decía el príncipe Faisal, el hermano de aquel que yo había visto antes en Qatar, me dice, Irán nos amenaza a nosotros más que a vosotros. Ellos son 14-15% de chiítas en el mundo musulmán, pero quieren la hegemonía del mundo musulmán y no se lo podemos permitir. Vosotros, me decía él, los israelíes, tenéis medios para protegeros. Nosotros no. Entonces necesitamos unir fuerzas en esto. Luego, porque ya en la guerra del Yom Kippur, él le llamó la guerra de octubre, en 1973, llegamos a la conclusión que no hay opción militar contra Israel. Los judíos llegaron de rodillas en el principio de la guerra, sorprendidos en las sinagogas, el día más importante del calendario judío, cuando están ayunando y rezando, atacan los ejércitos árabes. Entonces fue un shock. Pensamos que íbamos a ganar. Cinco semanas después, gana Israel la guerra. Y me dice él, y ahora, 2014, Israel es el país más fuerte entre Indonesia y Gibraltar. O sea, no hay opción militar contra Israel. Tercero, la Startup Nation, de la que hablabas. El país de los startups. Israel tiene más empresas startup que todos los países de la Unión Europea juntos, en la Nasdaq, en la bolsa americana. Realmente, el país que cuando yo llegué allá era muy modesto, muy básico, muy austero, es hoy en día una potencia a nivel científico. Y los árabes me dicen, en Arabia Saudita, y el propio Turquía, el Faisal, el príncipe, ¿por qué no convertir la Startup Nation en una Startup Region? En una región de startups. Él me dijo una frase muy bonita, me dijo, vamos a unir nuestro poder financiero y vuestro cerebro, y podemos hacer mucho por el bien del mundo. Y lo último, termino aquí, me dice, fíjate que 70% de la población en el Golfo tiene menos de 30 años. Son jóvenes. Y para ellos las guerras del siglo XX son como las guerras de los romanos. Ya no son relevantes hoy en día. Y por lo tanto, él dice, ellos quieren mirar adelante. Y quieren algo distinto. Pero no nos olvidemos, aún hay un 7-8% de salafistas, yihadistas, radicales, que quieren no solamente borrar Israel, sino borrar Occidente, o lo que ellos llaman todos los infieles. O sea que hay que tomar eso en cuenta. Pero hay una mayoría que quiere un futuro distinto. Recuerdo hace algunos años, me dijiste, atento, Pedro, al príncipe Mohammed Bin Salman. va a producir grandes reformas. Yo creo que fue cierto en aquel momento, pero hoy es un hombre desautorizado, y ha sido un autor allí de los cambios, pero es un hombre desautorizado después de la muerte de Kasugi en la embajada y descuartizamiento de Kasugi del que él es señalado responsable. Mira, se dice en inglés Old Habits Die Hard. Realmente los viejos, las viejas costumbres son difíciles de cambiar, y hay que entender, Pedro, que no estamos en la frontera entre Holanda y Bélgica, o entre España y Portugal. Estamos en un barrio muy complicado, en el que hay tradiciones tribales, tremendas, horribles, en el que no hay democracia. En el 2006 aún había democracia en Palestina, hoy en día ya no hay elecciones hace 16 años. ¿Sabes por qué? Porque ganaría Hamas y no quieren otro régimen de Hamas en Cisjordán y ya les basta con gas. Entonces, por eso no hacen elecciones. O sea, la democracia es realmente un tesoro muy raro en esta región del mundo. Y lo que ocurrió con Mohammed Bin Salman es que se les fue la mano. Pero cuando tú dices que está desautorizado, está desautorizado en Estados Unidos y en Europa, pero no está desautorizado en el mundo árabe ni en la propia Arabia Saudita. Vamos a ir con un hombre que ha producido un cierto encantamiento a nuestro amigo Enrique. Yo siempre vivo en Roma. Es el Papa Francisco. La verdad, yo haría esta pregunta con una conocida canción. ¿En qué momento se enamoró de ti? O sea, ¿qué es lo que ha pasado entre tú y Francisco? Porque también conozco vuestra amistad desde el principio, de vuestras primeras cartas, el rabino argentino, etcétera, etcétera, que interviene. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue su encantamiento? No voy a preguntar por qué contigo siendo judío, que si otro lo preguntó alguien, sino en una leche, de esa manera. Y te acuerdas que acabó mal eso. Que yo tengo mala leche a veces, con perdón. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue la historia? Mira, hasta hoy me lo pregunto. Te voy a contar algo que ocurrió ayer. Estamos haciendo un gran plan para el 2023. Que, bueno, que en el informativo te vas a enterar. Yo les he dicho a mis compañeros, preguntarle a Enrique qué se trae entre manos con el Papa. Algo traen, ¿no? Y él, continuamente, me va escribiendo. Él escribe mails, correos electrónicos, en los que los escribe a mano y luego se hacen una foto y lo envían por correo electrónico. Y yo le pregunté muchas veces, tiene una letra muy menudita, ¿por qué, Papa Francisco? ¿Por qué usted lo escribe usted mismo? Es un esfuerzo escribir así. Y a veces textos largos y me dice, para que tú sepas que soy yo. Y que no es otro que está escribiendo a mi mano. No, es una relación muy personal. Sí. Y siempre empiezan los correos con lo mismo. ¿Lo podemos decir? Próximo libro. Próximo libro. Se llama Querido hermano. Así empiezan siempre sus correos. Y ayer por la mañana, cuando cogíamos el avión, Niriti y yo, para Barcelona, para el lanzamiento que fue anoche y que también había mucha gente como aquí, yo le escribí, Papa Francisco, escuche, vamos a ir a Marruecos con el secretario general de la ONU, con Guterres, que es un buen amigo, y con Moratinos, la semana que viene, Niriti y yo, vamos a cerrar el programa y vendremos a verle. Y firmo Enrique y como usted dice, el que le trajo dos presidentes. Así me llama él, Mahmoud Abbas y Simón Pérez. Entonces, yo no tuve ni tiempo de subir al avión, o sea, habrán pasado 30 minutos y recibo un mail de su puñiletra que empieza con querido hermano y que dice, ¿me permitirías que te llame ahora que quieres traer muchos presidentes aquí y no solamente dos traficantes de presidentes? O sea, es una relación así. Hay, muy cariñosa, muy... Tú, te voy a contar un secreto que creo que no escribí en el libro. La gente me pregunta, incluso mis hijos, ¿cómo es que no te temblaron las piernas la primera vez que fuiste a ver al Papa y estuviste cinco horas con él? Cinco horas fue la primera vez. Aquella que, viste las imágenes que comimos con él y dije, porque cuando le miré, sus ojos me recordaban a mi abuelo, Meir. Y tenía una sensación de familiaridad con él enorme. Ese es mi secreto, que él me recuerda a Meir. Y me sentía como en casa, además una añoranza enorme de mi abuelo que me acompaña desde que falleció cuando yo tenía 16 años. Y de repente encuentro un señor con mucha inteligencia, pero al mismo tiempo mucha picardía, mucha humildad, y era mucho como mi abuelo. Y se lo dije, además. Y él me dice, me halaga lo que me estás diciendo. ¿Y por qué él conmigo? No tengo ni idea, pero sospecho que es porque él en Argentina, tú sabes que se veía Antena 3, y él grababa mis crónicas. Él está obsesionado con Israel y con el pueblo judío. Tiene un... Hay algo que yo no termino de entender a veces. Y él grababa mis crónicas de Antena 3, sobre todo las de los domingos, que siempre me dabas tú un espacio el domingo muy especial. Y él tenía misa y la grababa. Y me dice, yo te vi crecer durante veintipico de años en Antena 3. Y fue por eso que cuando fue nombrado Papa, me buscó. Y pidió al Rabino Scorca, su hermano, realmente es una relación preciosa la que tienen, le pidió que me llevase al Vaticano. Y así empezó todo. ¿Y qué estáis preparando ahora? Perdona. La segunda plegaria por la paz. Cuando se cumplen nueve años, pero no va a ser una plegaria, va a ser mucho más que una plegaria. Vamos a intentar reunir lo que yo llamo es mi mi copyright, el arca de Noé del liderazgo político y religioso del planeta. Quiero traer a las personas con más influencia en el planeta, no todos con cargos, traeré algunos premios Nobel, amigos, traeré cerebros, traeré líderes de todo el mundo, incluido de Israel y del mundo árabe. Trabajo con el presidente Herzog en Israel, que es un gran tipo también. Íbamos a Arabia Saudita en Eriti y yo en enero para intentar traer saudís importantes. tenemos ya el acuerdo de los líderes de Emiratos y de Bahrein, de Marruecos, y vamos a Marruecos a un encuentro también de Alianza de Civilizaciones el día 20 para concluir el plan y luego iremos directamente al Vaticano. el Papa me ha dicho lo que tú me digas haremos. La única cosa que me pidió y esto aún no lo conté es que traiga también un ruso y un chino. Oye, una cosa, ahora hay que hacer lo del ruso y el chino. El Papa tiene una magnífica relación con Kirill, con el patriarca de la iglesia rusa. En esta situación que estamos viviendo ¿ha habido algún acercamiento entre ambos para intentar la paz en la guerra del cronio? ¿Qué posibilidades hay de eso? Permíteme, Pedro, ir con mucho cuidado aquí. La respuesta es sí y ya está. Y va a haber más. Si se empeña el Papa y si se empeña en reír, bueno, se pueden dar pasos, no digo que se consiga la paz. Pero sí quería terminar con algo para despedir esta entrevista. Entrañable tomado, bueno, nos conocemos mucho, sí, pero una entrevista entrañable en la que creo que hay una frase que te define, tú la utilizas en tu libro para describir a una persona, a Ben Gurion y dices, me tengo que poner las gafas, Ok, muy bien. ¿Cuál le da? Pero, dices, yo digo de ti, en medio de las dificultades tienes una máxima que es de Ben Gurion tan esperanzadora que sí quiero rescatarla de tu libro y dice así, las cosas difíciles las hacemos inmediatamente, las imposibles tardan un poco más. gracias Enrique por este libro tan sincero, tan bello y tan interesante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.